No me abandones cariño Porque sin mirarte no sé lo que haría Resiento que si me dejas destrozas y amargas Pa' siempre mi vida Y hace que tú nada pierdes Que sigues lo mismo, que nada te importa Pero recuerda que el tiempo se cubre en la vida Traición por traición Que ingratitud después de amarte tanto Que ingratitud me estás abandonando No me abandones cariño Porque sin mirarte no sé lo que haría Dime aunque seas de mentiras Que siempre me quieres Que nunca me olvidas Que ingratitud después de amarte tanto Que ingratitud me estás abandonando No me abandones cariño Porque sin mirarte no sé lo que haría Dime aunque seas de mentiras Que siempre me quieres Que nunca me olvidas No me abandones cariño